Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Señor Diputado Beltrones, sonido en la curul, por favor. Gracias, Presidente. Presidente, solamente para hacer un breve comentario alrededor de lo que son la importancia de estas licencias que hoy se están solicitando al Pleno de la Cámara de Diputados. Varias de nuestras valiosas y valiosos compañeras y compañeros hoy han decidido seguir un camino en el cual se construye en buena parte la representación popular en lugares distintos a lo que es la Cámara de Diputados. Todos y cada uno de ellos, como también otros de distintos partidos políticos, han tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar en esta legislatura construyendo 27 reformas constitucionales. 27 reformas constitucionales que no son cualquiera, sino que han hecho verdaderamente las reformas que desde hace tiempo México necesitaba. Sí, ahora hay que construir sus resultados con hechos en distintas trincheras y estoy seguro que ahí mismo honrará en buena parte lo que fue el espíritu de estas reformas. Mis mejores deseos para todas y todos, cada uno de ellos, en esta nueva oportunidad que se han construido a pulso y sobre todo con trabajo. Quiero hacer también un comentario alrededor de las licencias. El Presidente de la Cámara de Diputados, el señor Diputado Silvano Aureoles Conejo, también ha solicitado licencia. El Grupo Parlamentario del PRI reconoce en él a un valioso constructor de los acuerdos, de los acuerdos que dieron también vida a la mayoría de las reformas constitucionales. Como coordinador parlamentario de su fracción, siempre fue un hombre que honró su palabra y con enorme dignidad representó a las distintas fuerzas que lo componen. Hoy, como Presidente de la Cámara de Diputados, que solicita licencia, queremos hacer un reconocimiento también a su tolerancia, a su valor, a su constancia, y, sobre todo, a su deseo siempre de privilegiar el consenso. Vemos en él a un amigo que, aun cuando participa en una fila de carácter político distinto al nuestro, siempre ha sido respetuoso de la diversidad de las ideas. Hoy, en esta nueva oportunidad, los saludamos, y sabemos que, en donde él esté, habrá también de continuar sus esfuerzos por construir un México distinto. Felicidades y hasta pronto. También me ha solicitado la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega. Gracias, Presidente. A todos y cada uno de los 25 compañeros y compañeros que han decidido presentar su licencia, la mejor de las suertes, pero quiero detenerme tanto en usted como en el diputado Héctor Gutiérrez. Héctor, en el caso particular tuyo, esta legislatura no se entendería, sin tu trabajo, sin tu dedicación, sin tu pasión, sin tu liderazgo, tanto para el Grupo Parlamentario del PRI como para todos, pero especialmente para el Verde, ha sido un factor fundamental para construir las grandes reformas que esta legislatura ha hecho en estos dos años. Felicidades, Héctor, y mucha suerte en lo que te viene. En el caso, señor Presidente, Silvano, representas a lo mejor de la izquierda mexicana. Eres un demócrata hecho y derecho. Hoy entras a un terreno nuevo donde estoy convencido que sabrás competir con lealtad. Te deseamos suerte, aunque pasemos a ser adversarios, pero no olvidaremos que has sido un presidente plural, hombre respetuoso y amigo al final. Mucha suerte a todos los que piden licencia. Cámara de Diputados 62ª Legislatura